Zahid, ¿cuál es tu número favorito y por quién? El 15 y porque es mi fecha de cumpleaños. ¿Qué significa para ti ese número 15? Pues se puede decir el día que vine al mundo, el día que comenzó mi historia, por decirlo de una manera. ¿Cuál es tu comida favorita? El aguachile. Aguachile. ¿Rojo, verde? ¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo? Estar con mi familia, ya el lugar donde sea, pero estar con mi familia. ¿Cuál es el mejor sabor de electrolit para ti? Yo creo que el de naranja mandarina. ¿El mejor amigo del fútbol? En el ámbito futbolístico. Me junto mucho con Francisco Rabajo. ¿Qué prefieres, cine o boliche o otra cosa? Boliche. ¿Zapatos de fútbol clásicos o modernos? Soy más de modernos. ¿De seis taquetes o regulares? Seis taquetes. ¿Nike o Adidas? Nike. ¿Red Bull o Ferrari? Red Bull. ¿Torta ahogada o birria? Torta ahogada. ¿Ganar 3-0 o 1-0 al minuto 90? O 3-0. ¿Fifa o Pro Evolution? FIFA. ¿Carro deportivo o camioneta? Carro deportivo. ¿Maradona o Pelé? Maradona. ¿Cristiano o Messi? Messi. ¿Cautemoc Blanco o Jorge Campos? Cautemoc. ¿Si no fueras futbolista, qué hubieras querido ser? Maestro. ¿De qué? De secundaria, porque mi papá es maestro y casi toda mi familia es maestro. Maestro. ¿Cuál es tu máxima inspiración? Mi familia y salir adelante, que vean que se puede, desde fuerzas básicas, desde muy chicos, que se pueda estar donde estamos. Cuando digo la palabra leones negros, ¿qué es para ti, leones negros? En el ámbito deportivo, todo. Me ha dado todo. He crecido aquí con los leones negros. Los considero una parte muy importante de mi formación. Pues estas fueron las rápidas con Zahid. Muchas gracias, Zahid. Gracias.